Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube 12 de Estamiento. Este es un vídeo un poco especial, en el vamos a hablar sobre perros y bebés. Para ello hemos venido a visitar a nuestros amigos Soraya y Pablo. Hola. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Que van a ser papás dentro de un mes. Enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, lo primero pues agradeceros que nos hayáis recibido en vuestra casa y que nos hayáis permitido montar un pequeño plato en vuestro salón y nada, bueno, aquí tenemos al pequeño Kenzo. Vuestro periódico, habladme un poco de Kenzo. Tiene 5 años, es un sibaíno, es macho y bueno, aquí en casa ya le ve, es un muerto, un mueble. No se mueve y... Sí, sí, de verdad que desde que hemos entrado por la puerta el perro está súper tranquilo, echándose una siesta, nos ha saludado brevemente, muy brevemente, ha seguido durmiendo. Y bueno, ¿en la calle es igual? Bueno, no, 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 le gusta el movimiento, le gusta los machos, el cachondeo con los machos y eso. El cachondeo, ¿no? Sí, claro. Bueno, va un poco en la raza. Entonces, bueno, en casa Kenzo se porta muy bien, está muy tranquilo. ¿Y por qué no se habillaba? Exactamente. Vamos a ser papás como ya bien sabes dentro de un mes y queremos que el perro se lleve bien con el bebé y teníamos miedo a que lo aceptara o no lo aceptara y por eso te hemos llamado. Muy bien. El tema de los perros y los bebés, muchos de los problemas que surgen entre perros y bebés son por una mala primera presentación. Entonces, si queremos que el perro acepta al bebé y cuide de él durante toda la vida y el niño pues se encuentre en el perro a un gran compañero, tenemos que tratar una buena primera presentación. Así que, pues, vamos a explicaros un protocolo con unas pautas muy sencillas para que podáis aplicar el día que llegue el bebé a casa. ¿De acuerdo? Y con este protocolo, pues, conseguiremos que Kenzo se lleve una muy buena impresión del bebé, que se va a llamar Izan, una muy buena impresión de Izan, para que, pues, en lo sucesivo, en adelante, pues, sean grandes amigos y compañeros. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues, venga, vamos a ir. Este protocolo que vamos a explicar es aplicable a todas las razas de perros. Antes de ponernos con el protocolo debemos tener claros dos puntos. Uno, debemos enseñar a nuestro perro que la casa es el lugar de descanso y tranquilidad. En este caso, podemos ver que Kenzo se está echando una siesta desde ahí que se entra por la puerta y tiene claro que en casa hay que estar muy tranquilo. Genial. Y número dos, los dueños deben tener una relación correctamente construida con su perro. Como se cumplen las dos premisas, Kenzo está muy tranquilo y sus dueños tienen una extremita relación construida con él, vamos a ponernos con el protocolo. Número uno. El día que Izan llega a casa, Kenzo no ha comido. Necesitamos que el perro tenga hambre cuando el bebé llega a casa. Pero no se lo come a alguien. No, no, no es para que se coma al bebé. Ahora veremos por qué. De acuerdo, el perro no come cuando Izan llega a casa. Ese mismo día, un ratito antes, viene Pablo, coge a Kenzo, sale a la calle, le pega un buen paseo. En ese paseo, pues Kenzo a sus necesidades, ejercicio, correrá... Necesitamos que Kenzo llegue un poco cansado a casa. Y mientras Kenzo está paseando con Pablo, Soraya va a colocar al pequeño Izan una de dos, o en una mesa bajita o en el suelo en un canastito. De manera que le quede a la altura a Kenzo. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a casa. Pablo entra por la puerta con Kenzo. Entramos tranquilamente con el perro al palo por la correa. Entramos en el salón. No hay fiestas, nadie saluda al perro, no hay excitación, la máxima calma. Kenzo verá un canastito en el suelo. Lo normal es que se quiera acercar a olerlo. Dejamos que se acerque tranquilamente con la correa. Dejamos que lo vuela. Pero si se acerca demasiado al pequeño, de calamer, lo agobia... Bueno, tú dejas que lo vuela tranquilamente. Si ves que lo está agobiando mucho, lo retiras, pero de manera muy natural. No puede haber ni correcciones, no podemos regañar a Kenzo, no nos podemos poner bordes con él. Simplemente lo apartaríamos de manera muy natural. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo normal es que lo vuela tranquilamente con curiosidad. Dejamos que lo vuela con curiosidad y cuando lleve unos segundos oliendo al bebé, en ese momento, Soraya tiene preparado un plato de pienso. Era para eso, para lo que tenía que tener hambre, no para que se comiera el niño. En el plato de pienso, para darle un poco de emoción al asunto, le puedes hacer unos trocitos de salchicha, alguna golosina... Y bueno, pues está Kenzo corriendo al bebé y en ese momento colocamos el plato de comida. Kenzo dirá, uy, qué bien, porque hambre que tengo. Se pondrá a comer y cuando llegas a Kenzo, tranquilo a mover tranquilamente, coges a Izan y lo llevas a la bebé. De esta manera, lo que hemos conseguido es que la primera impresión de Kenzo comita sea muy positiva, sea maravillosa. Porque nada más verlo, lo ve, lo huele y en ese momento aparece un plato de comida. Con pienso y salchichas, con el hambre que tiene. Con lo cual hemos conseguido una muy buena presentación. Esta buena presentación nos ayudará a que en el futuro, bueno, pues empecemos a construir una relación correcta ante el perro y el bebé. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que la cosa salga bien, que todo salga fenomenal y, bueno, ya nos contaréis a ver cómo os ha ido aplicando el protocolo. ¿De acuerdo? Ya os contaré con la fe. Bueno chicos, muchas gracias. A ti. Vamos a realizar un simulacro de presentación entre Kenzo y un bebé. Como a Ethan le queda todavía un mes para nacer, contamos con la inestimable colaboración de Pepito. Vamos a ver qué tal sale. Mientras el perro está paseando, entramos en casa con nuestro bebé. Y lo colocamos en el suelo, en un canastito o en una mesa baja, de manera que quede a la altura de los ojos de nuestro perro. Pablo, ya puedes entrar. Entramos en casa tranquilamente con el perro atado. Nos acercamos al bebé y dejamos que el perro lo huela. ¡Mmm! ¿Qué es esto? Justo a continuación, hacemos aparecer su plato de comida. ¡Mmm! ¡Qué rico! Mientras nuestro perro está comiendo, tranquilamente, retiramos al bebé. Y objetivo cumplido. Hemos tenido una magnífica presentación perro-bebé. 2. Haz equipo con tu perro. Gracias por ver el video.